Te idealicé en un delirio y de placeres y así me fui acostumbrando a estar contigo Me llené de ternura con tu risa y fuiste para mi lo prohibido si Con tu mirada fascinante y misteriosa fuiste llegando a lo profundo de mi alma Y en el rincón que guardan los que se aman sembraste de tu amor una esperanza Hoy mi espíritu te vela como vela la virgen su santuario Como cel a la noche a las estrellas como cuida el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía como aquello inalcanzable que se anhela Como aquel amor tan grande que envenena Yo te siento aquí en mi ser porque eres mía Hoy mi espíritu te vela como vela la virgen su santuario Como cel a la noche a las estrellas como cuida el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía como aquello inalcanzable que se anhela Como aquel amor tan grande que envenena Yo te siento así en mi ser Porque eres mía